Buenas tardes a todo el mundo, buenas tardes a todos y a todas. Da gusto ver el Museo de Bellas Artes tan lleno, no tenemos sillas para más. Estamos deseando que nos hagan un nuevo auditorio que, como saben, va ligado a la fase 2 de la ampliación. Fase 2 que, también como sabrán, los que nos siguen, pues estamos peleando y luchando porque comience lo antes posible. Así que nada, les agradezco su presencia en esta conferencia, las personas que están de pie, pues que van a tener doble mérito. Pero bueno, merece la pena escuchar al conferenciante y al tema de hoy. Y las que están por las esquinas cerca de las obras de arte, solo les pedimos que tengan mucho cuidado en lo que tienen a los lados y lo que tienen detrás de no moverse mucho y golpear obras tan importantes. Bien, como sabrán, en los primeros días de febrero, de este año, de 2022, hacia el 10 u 11 de febrero, incorporamos al Museo de Bellas Artes de Asturias nueve nuevos depósitos procedentes del Museo Nacional del Prado. De manera que el número de depósitos del Prado en nuestro museo, en el Museo de Bellas Artes de Asturias, pasaba de 44 a 53. 53 depósitos, de los cuales 48 son pinturas, hay cinco esculturas, depósitos que van del siglo XVI al siglo XX, son las esculturas las que nos dan la cronología más reciente, y que en definitiva nos hablan esos depósitos de la fértil, de la muy fértil relación que desde hace mucho tiempo, mucho más a lo mejor del que podemos pensar, se ha establecido entre Asturias y el Museo del Prado y entre luego el Museo de Bellas Artes de Asturias y el Museo del Prado. Los nueve artistas que entraron con sus cuadros como nuevos depósitos son Dionisio Fierros, Ignacio Suárez Llanos, Paulino de la Linde, Joaquín María Herrera y Rodríguez, Agustín Lardi, Antonio Amorosi Botella, Tomás Campuzano, Juan Martínez Abades y Ventura Alba de Sala. Muchos de ellos artistas nacidos en Asturias y otros artistas no nacidos en Asturias, y esto nos interesaba mucho porque de muchos de ellos no teníamos obra, pero que habían pasado por nuestra región y habían dejado ejemplos pictóricos sobre todo de ese paso. Y hablo de esa fértil y fluida relación del Museo con Asturias y del Museo del Prado con nuestra institución porque el depósito más antiguo, curiosamente, se remonta a 1889, que es el depósito de Antonio Pérez Rubio, así que de 1889, y que luego se integró ya en las colecciones del Bellas Artes, al año 2022, fíjense la historia de relaciones muy fértiles que hemos mantenido con el Museo del Prado. Hay unas fechas muy importantes donde se produce una entrada cuantitativa y cualitativamente relevante de depósitos del Prado en el Museo, que son los años 1989 y 1990, cuando Toto Fernández Castañón era director y Emilio Marcos Ballaure era el conservador, que empujaron para que esos depósitos pudieran llegar al Bellas Artes de Asturias. Y unos directores como Alfonso Emilio Pérez Sánchez, Miguel Fugaza y nuestro último director del Prado, Miguel Falomir, que apuestan porque pinturas que están en las colecciones de un museo nacional, además se subraya últimamente mucho esta palabra, el Museo del Prado es un museo nacional cuya misión es la de reforzar, o puede ser la de reforzar, las colecciones de otras instituciones han perseverado en ese apoyo. Esa importancia del Prado, la importancia que nuestra principal pinacoteca ha tenido en el refuerzo de nuestra colección, está siendo revisada este año a raíz de estos nuevos depósitos en lo que hemos dado en llamar el año Prado, que empezó con esos depósitos, con una conferencia como la que vamos a tener hoy, con una exposición que inauguraremos el 21 de julio de este año, con una selección de esos depósitos del Museo del Prado, que irá precisamente al patio y salas de exposiciones temporales que rodean al patio del Palacio de Velarde, y además acompañando a esa exposición con una publicación de un catálogo guía de todos los depósitos que están en el Museo de Bellas Artes de Asturias. Para seguir con ese año Prado, que empezó en el mes de febrero, hoy, 28 de abril, hemos programado esta conferencia de la mano de Javier Barón, por todos conocidos, tan vinculado a nuestra región y tan vinculado al Museo Nacional del Prado, y que ha puesto como título un nuevo depósito del Museo Nacional del Prado, pinturas del siglo XIX. Voy a hacer una breve semblanza, sobre todo profesional, del conferenciante, de Javier, a quien quiero agradecer que hoy nos acompañes y que nos ilustres en torno a este título que has dado a la conferencia y a estos depósitos, sobre todo, que nos han llegado hace apenas dos meses. Y una vez que haga esa semblanza, ya paso la palabra a nuestro protagonista, que es a quien todos queremos, no cabe duda, escuchar. Bueno, como muchos de ustedes sabrán, Javier Barón, un gran amigo además de esta casa, profesor de la Universidad de Oviedo durante muchos años, pero muy ligado también al Bellas Artes de Asturias, llegó a ser patrono de esta institución. Desde 2014 es jefe de conservación de pintura del siglo XIX del Museo Nacional del Prado, en el que en 2003 fue nombrado jefe de departamento. Doctorado en Historia del Arte en 1989, con premio extraordinario por la Universidad de Oviedo, donde fue profesor, obtuvo en el año 1990 el Premio de Investigación Juan Uría, siendo además, durante todo ese tiempo en que fue profesor en nuestra universidad, y luego ya también en que fue conservador en el Museo del Prado, siendo director de una decena o de once, diez o once tesis doctorales aproximadamente, todas las cuales consiguieron la máxima calificación. Fue miembro del Consejo de las Artes y las Ciencias del Principado de Asturias y de los patronatos, aparte del del Museo de Bellas Artes de Asturias, del Museo de Escultura Antón, y también es miembro de número del Real Instituto de Estudios Asturianos. Como comisario ha participado en la organización de numerosas exposiciones y en la redacción y edición de los catálogos, y entre las realizadas en el Prado, es en las que nos vamos a fijar, cabe destacar en el año 2005 el legado de Ramón Herrazu, rico fortuna y madrazo, el retrato español de Goya Sorolla en el año 2007, el siglo XIX en el Prado en 2007 y Joaquín Sorolla en 2009, estas dos últimas en colaboración con José Luis Díez, también un buen amigo de esta institución, Turner y los maestros en colaboración con David Solkin, Pasión por Renoir en colaboración con Richard Rahn en el año 2010, el paisajista Martín Rico en 1833-1908 en 2012, Génaro Pérez Villamil, díptico con vistas de ciudades españolas en el año 2014, El greco y la pintura moderna, grandísima exposición como todas, pero esta dejó al menos a mí una huella especial en el año 2014, Fortuny, fíjense toda la producción, 1838-1874 en el año 2017, también en el año 2017, coordinada por el Museo del Prado, la donación Óscar Alzaga, en la que participó como autor de diferentes textos, también coordinó y comisarió en el año 2019, en este caso, otra donación importante para el Museo del Prado, como fue la de Hans Rudolf Gerstenmaier, la donación que hizo en su día al Museo del Prado, o, por ejemplo, más recientemente, comisarios exposiciones como también el Prado, Una pintura para una nación, el fusilamiento de Torrijos y sus compañeros en las playas de Málaga, de Antonio Gisbert, año 2019, como digo, El legado de Carmen Sánchez, de la última elección, ahí participó como autor de algunas fichas, o, en 2022, recientemente, Francisco Pradilla, Esplendorio caso de la pintura de historia, título muy guiboniano, Esplendorio caso de la pintura de historia, que es la última exposición que ha comisariado en el Museo del Prado. Por supuesto que sus contribuciones a los catálogos del Museo de Bellas Artes de Asturias, a la catalogación de la colección Masabeu, a la adacción de Pedro Masabeu, son también obras de muchísima importancia, de muchísimo nivel, de muchísimo rigor, catalogaciones como las del Museo de Covadonga, y, bueno, podríamos seguir, y estaríamos casi la hora entera haciendo la semblanza. Por último, decir que ha sido, para terminar, Summer Fellow en el Clark Art Institute de Williamstown, en Massachusetts, en el año 2011, y ponente invitado por diversas instituciones españolas y extranjeras. Es académico correspondiente de las Reales Academias de la Historia, de Bellas Artes de San Fernando y de San Telmo de Málaga, y miembro de la Junta de Calificación y Valoración de Obras de Arte del Ayuntamiento de Madrid y del Patronato de la Fundación Museo Sorolla. También es caballero de la Orden de las Artes y las Letras de la República Francesa. Y con esto terminamos esta semblanza. Así que, Javier, cuando quieras, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, además, por tu apoyo y tu supervisión en lo que fue este proceso de entrada de estos depósitos, también tutelados por tu parte, y tienes la palabra. Bueno, soy yo el agradecido, Alfonso, por esta amable invitación del Museo de Bellas Artes de Asturias, por estar aquí con todos ustedes y disfrutar. Para mí ha sido un disfrute el poder ver en las dos horas que llevo en el museo lo bien que han quedado los nueve cuadros de los que voy a hablar ahora. Y es, además, una verdadera satisfacción el poder ver cuadros que estaban en almacén, algunos de ellos no se habían visto desde hacía muchos años, estaban en un estado de conservación que no era el óptimo, y después de una tarea que, en algún caso, como el Suárez Llanos, duró más de seis meses, se pueden ahora ver con todo su esplendor. Entonces, creo que la finalidad, los objetivos del museo, objetivos que, además, la dirección de Miguel Falomir ha orientado muy específicamente hacia, como uno de los fines del museo en estos años, hacia la constitución de nuevos depósitos en aquellas instituciones que de verdad los aprecian, como es el Museo de Bellas Artes de Asturias, y algunos ejemplos más, y en eso estamos trabajando, toda esta circunstancia confluye de una manera óptima en poder disfrutar ahora de estas nueve obras. Por otro lado, en el caso nuestro, del área de conservación que yo dirijo, que es el de pintura del siglo XIX, la cuestión de los depósitos es crucial, puesto que la mayor parte de las 2.700 obras de que consta esta colección están en depósitos. Solo unas 800 están entre almacenes y salas, pero el resto está depositado, con lo cual este prado disperso en distintas instituciones tiene una importancia cuantitativa enorme y también, dentro de ello, una importancia cualitativa muy destacada, como vamos a ver ya en esta exposición. Efectivamente, entre los nueve pintores hay algunos artistas asturianos, de los cuales el museo tenía una excelente colección. Es el caso de Dionisio Fierros, en el que ya el Prado, o pintor del cual ya el Prado, había hecho un primer depósito importante, que es una de sus obras costumbristas más relevantes, la salida de misa en una aldea en las cercanías de Santiago de Galicia. Dionisio Fierros fue el primer artista español que trabajó el cuadro de costumbres del norte de España. Antes que él, durante la primera mitad del siglo, el atractivo pintoresco que ejercía Andalucía, especialmente Sevilla, había suscitado toda una escuela sevillana que trabajaba las costumbres andaluzas, los temas de flamenco, los temas de majos. También en Valencia, de una manera mucho menos frecuentada o mucho menos intensa, pero había también algunos casos de ejemplos de pintura de costumbres. Y las había también en Madrid. Pero en el norte de España era una zona abandonada por completo. Hay que pensar que aquí no había habido las grandes escuelas de barroco que habían existido en los otros centros españoles y que además, en regiones como Galicia o Asturias, pues realmente apenas tenían pintores que pudieran trabajar en estos temas. Había retratistas, había miniaturistas, pero el tema de costumbres se empieza a suscitar como género posible por parte de los pintores españoles justo con Dionisio Fierros, que tiene así su puesto en la historia del arte español precisamente debido a este hecho. Él fue un gran retratista y se prodigó como artista, sobre todo en este género, pero lo que le hace pasar a la historia es justo su dedicación a cuadros de costumbres que además empieza en Galicia. Él siendo asturiano, nacido en Bayota, en Cudillero y formado en Madrid con José de Madrazo y Federico de Madrazo en la Escuela Superior de Bellas Artes, donde en los locales de la academia decide irse a Galicia en 1855 y empezar a trabajar en estos motivos, de los cuales ofrece esa primera versión, como vemos, muy vinculada con una estética romántica, pero conforme pasa el tiempo, crecientemente realista. Estamos viendo aquí el origen de lo que luego va a hacer también en otros lugares, como son Salamanca, como es Aragón y como es finalmente también Asturias, donde acaba instalándose y muriendo. Pero esta obra, que es justo de 1862, nos ofrece una obra de estudio, no piensen que esto está tomado del natural, nos ofrece esta versatilidad propia del artista, puesto que no solo se dedica al retrato, sino que también, como vemos, o al género de costumbre, sino que se dedica a este otro género burgués de interior, un interior de teatro, un teatro lírico, un palco en la ópera, que nos hace ver cómo simultáneamente en su estudio de Madrid trabaja esta obra y trabaja también la otra, la otra a partir de unos apuntes que habría tomado en Galicia y esta a partir de los apuntes que toma en Madrid. Es una obra que es realmente muy elocuente de lo que es la socialidad o la sociabilidad madrileña de la alta burguesía, de la burguesía acomodada, que era la que nutría los espectáculos de ópera, sobre todo en los palcos, era un lugar donde se hacía sociedad, donde se hacía también amistades, donde se hacían también relaciones afectivas, como parece ocurrir justamente en este cuadro, y donde además los grandes burgueses tenían todos ellos un palco en cuyo antepalco normalmente tenían refrigerios de comida y de bebida para agasajar a sus invitados. Es muy curioso en este cuadro, lo verán, está expuesto en esta sala la segunda dedicada a los pintores asturianos, magníficamente expuesto porque cierra perfectamente un testero, y es muy curioso la elección de este formato oval. Estamos viendo cómo hay dos óvalos ahí, fíjense que el que finalmente está, es visible por el enmarcado, es el óvalo más concéntrico, el óvalo más interior, pero inicialmente la obra iba a tener pintada una parte mayor, como vemos ese tono granate que está en la parte superior, en las partes superior más visibles que las inferiores. Este tipo de formato oval, en óvalo, no exactamente elíptico, puesto que es un óvalo, que luego el marco recoge con unas enjutas o albanegas que son esos triángulos curvilíneos que tapan las zonas sin tratar, es muy habitual la pintura en torno a 1860, tanto en el retrato como en los cuadros de composición. En estos años es muy frecuente, hay un gusto por una armonía que también se ve luego ese gusto en la figura de la derecha que estamos viendo a nuestra derecha, esa figura de perfil perdido que es de gran belleza, de gran elegancia y que parece inspirada en los modelos italianos. Fierro será uno de los artistas que en este momento todavía no había ido a Italia, lo hará ya de mayor y en este momento la mayoría de los artistas tenían como segunda etapa de formación después de Madrid e Italia, pero en caso de Fierro no. Es un pintor además que le gusta mucho Madrid, es muy castizo, es uno de los pintores que viste con capa y realmente estamos viendo aquí aparte de esa figura más italiana un gusto por la pintura francesa, por esa riqueza de tonos, esos barnices que se ven en esos amarillos, esos dorados también de la arquitectura del palco de los cuales saca un partido muy a la francesa. Es curioso cómo después de la restauración estamos viendo figuras que aparecen muy en primer término muy volcadas hacia nosotros sobre todo la de nuestra izquierda que está con los anteojos mirando lo que ocurre en el patio de butacas y que proyecta esa imagen hacia el exterior del cuadro luego hay una relación entre las tres de la derecha donde se establece esa escena de cortejo seguramente y la figura del fondo que es una figura que está apenas trabajada es una figura mucho más estática probablemente es el que paga el palco es el padre de estas muchachas y está mirando de un modo un poco receloso al hombre al caballero que se aproxima a sus hijas ¿no? es algo que aparece ahí de algún modo implícito también estamos viendo como el fondo se resuelve en esos tonos cálidos oscuros esto es frecuente en la pintura de este momento porque ello le permite resaltar las coloraciones tan claras de los escotes de los hombros y los rostros de las figuras femeninas que son los verdaderos protagonistas es una composición muy armónica juntadas estas tres figuras femeninas con los dos hombres en los intersticios en segundo espacio nos ofrecen pues una visión amable de esa burguesía de estos años los años 60 en Madrid que es una época de gran riqueza en la pintura también en la música en donde los artistas además los pintores son muy amigos de los escritores y de los músicos esta colusión de las tres grandes artes del romanticismo literatura música y pintura se advierte en varios de los cuadros de la colección del Museo del Prado y también se ve justamente en esta pintura otras obras de fierros en el Museo del Prado que nos están dando cuenta de su evolución son esta de 1851 de un momento anterior plenamente romántico donde ya empieza a utilizar el óvalo también que le interesa mucho y que va a seguir tratando en esta época pero vemos la diferencia de calidad entre una obra y otra está mucho más cuajada de resonancias mucho más ricas de color que esta que es también una figura mucho más estática donde apenas tiene el pintor 24 años es un discípulo de Federico de Madrazo como se puede ver sobre todo en la manera de hacer los reflejos del pelo que está tomado de su maestro mientras que aquí ya se emancipa totalmente de lo que hace Federico de Madrazo y sigue una senda propia en donde también le influye como he dicho antes la pintura francesa el segundo artista que tenemos es Ignacio Suárez Llanos Ignacio Suárez Llanos del cual se ha depositado esta obra una obra que consume los desvelos del artista entre mediados de los años 60 y el fin de sus días 1881 el cuadro queda casi inacabado como se ve en los iba a decir casi terminado pero en realidad había que decir inacabado como se ve en la parte inferior derecha en esos peñascos que están necesitados de un mayor trabajo y por eso el artista no lo expone se expone postumamente con los fondos de su estudio que eran pues dibujos eran bocetos había retratos también y estaba este gran cuadro el de mayores dimensiones que el artista abordó para demostrar una vez que había ganado la primera medalla con esta obra el señor Marcela de San Félix monja de las Trinitarias descalzas en su convento viendo pasar el cadáver de Lope de Vega su padre en Madrid en 1862 también el mismo año en que Fierros pintaba el palco estamos viendo como esa recreación del pasado del siglo de oro en el que Suárez Llanos ya había incidido con una escena de la tía fingida una obra que está en el Museo del Romanticismo perdón esta es la que está depositada en el Museo de Historia y la otra está en el Museo del Romanticismo entonces estas obras que denotan la familiaridad del artista con el siglo de oro pero que recrean un género histórico literario que no es un género de historia propiamente dicho el género de historia es una figura no una anécdota de una figura literaria como es el entierro y la reacción de su hija cuando pasa el ataúd de su padre sino un viaje cargado de significación que es el último que hace Felipe II al Escorial en 1898 el viaje tiene lugar motivado sobre todo por dos hechos el deseo de Felipe II de ver las reliquias que él mismo había mandado recoger en Alemania y que se habían enviado al monasterio del Escorial y también el deseo de pasar lo que él de algún modo intuía que serían sus últimas semanas de vida sus últimos meses fallece apenas dos meses después pasarlo en el retiro por excelencia que él había creado que era ese monasterio sabemos de este viaje por las crónicas de la época sobre todo por Fray José de Sigüenza cómo se tuvo que hacer una silla de mano para evitarle el sufrimiento de los traqueteos que hubiera suscitado un coche de caballos entonces en esta silla de manos hace el viaje de Madrid al Escorial nada menos que en los seis días que van del 30 de junio al 5 de julio un viaje penoso como vemos y esta es la última jornada del viaje en segundo término se ve el bosque de la herrería y al final se ve ya el Escorial es una disposición procesional que de algún modo él ya había experimentado en la obra tres años anterior del inicio de esta de Sor Marcela de San Félix la que acabamos de ver es un viaje o es una escena una composición muy pautada con un ritmo con una cadencia lenta muy bien resuelta por el artista donde la figura central como vemos ocupa un lugar que no es el eje sino que está ligeramente desplazado hacia la izquierda como requiere la ley óptica de armonía puesto que nuestra mirada va de izquierda a derecha y requiere el mayor peso óptico a la izquierda esto lo saben muy bien los pintores y es lo que vemos ahí en la obra de Suárez Llanos justo en el paraje que se conoce con el nombre la silla de Felipe II con esa cruz que tenemos ahí rodeado por rodeado el monarca por los frailes jerónimos que van a recibirle entre ellos el propio fray José de Sigüenza que lo va a narrar en su historia de la orden de San Jerónimo donde se refiere a la construcción del escorial y también a la relación de Felipe II con su obra también el prior el padre García aparece estaría entre estos personajes aunque las fisonomías no conocemos la del padre García pero sí la del padre José de Sigüenza por unos rabados y como vemos todos los monjes que aparecen son prácticamente una variación del mismo tipo de personaje algo que era muy frecuente bien la única obra de pintura de historia era esta de Martínez Abades La muerte de Mesalina una obra muy deteriorada con lo cual el enriquecimiento de este gran género que de esta manera ingresa en la colección expuesta del museo es muy importante es el género por excelencia de la pintura del siglo XIX y era una laguna que existía en la presentación de estas colecciones que tal riqueza tienen en la pintura del siglo XIX como vemos además por un pintor asturiano además con un cuadro relevante de casi cinco metros de anchura bien para el efigie de Felipe II sin embargo sí que contaba con modelos se aproxima bastante a este de Sofonisba Anguixola en 1565 la figura del monarca que sabemos que por lo que dice el padre Sigüenza iba a pesar de los sufrimientos del viaje estaba alegre y con un semblante plácido al ver aparecer al fondo la silueta del monasterio por otro lado los personajes que le acompañaban pues eran los miembros del Consejo de Estado que es difícil identificar aquí tenemos por ejemplo a Cristóbal de Moura una figura clave porque era el rey de Portugal en las relaciones entre España y Portugal en ese momento además Felipe II es rey de los dos imperios de ese momento el español y el portugués y esta es una figura clave pero no podemos reconocerla se parece algo pero es un aire de época a esta figura que aparece ahí tampoco Juan de Idiáquez otro miembro del Consejo de Estado se puede reconocer fácilmente y tampoco otras figuras como el conde de Alba de Liste del cual conocemos la efigie gracias a este retrato que tampoco se parece a estas figuras más marcadas quizá esta que aparece con armadura es a la que más se podría parecer los personajes que le acompañan entonces son estas figuras miembros del Consejo de Estado sus gentilhombres de cámara y los frailes Jerónimos pero es aquí que la trascendencia de este cuadro para la historia de la pintura de historia valga la redundancia en España es grande puesto que otro pintor de ascendencia asturiana Luis Álvarez Catalá se plantea ya hacia el final de su vida en un momento en el que él decide volverse de Italia a España se va a instalar en Madrid va a ser profesor de la escuela va a ser secretario luego subdirector y luego finalmente director del Museo del Prado pero quiere presentarse en España con un golpe de efecto que es un cuadro de historia que es la manera ya aún tan tardíamente de triunfar entonces entre el año 87 y el año 89 trabaja varios bocetos se va cerca del escorial pinta un estudio de paisaje que estuvo en el comercio de Madrid de esta peña en donde estaba la silla de Felipe II pero fijémonos que también pinta lo que es la silla de Felipe II en el escorial una composición que es muy deudora del cuadro de suarecianos demasiado deudora quizá este es un primer boceto que se conserva en el Museo de Bellas Artes de Bilbao un segundo boceto que salió en el mercado hace poco y que tiene unos problemas de conservación con estas figuras que nos disuadió de adquirir pero que nos hubiera gustado que se hubieran podido restaurar bien estas figuras finalmente no se pudo y lo dejamos correr ¿no? pero esta obra está más acabada estamos viendo también la misma silla de manos los gentilhombres distintos evidentemente una figura que seguramente su hija que seguía Felipe II en su viaje al monasterio del escorial ¿no? como vemos la similitud de las composiciones es enorme ¿no? incluso la procesión hace una curva al final de la derecha igual que aquí debido a eso finalmente Luis Álvaro de Catalá abandonó este tipo de composición y realizó otro que nada tiene que ver en un cuadro que por desgracia se perdió estuvo depositado en el museo de Berlín y allí debió de perecer en los bombardeos de la segunda guerra mundial pero hay otro cuadro de un gran pintor alemán Karl von Piloti que está en el que creo que Suárez ya nos tenía la mente puesta es este que pudo haber conocido por algún grabado es el viaje de la gran figura de condotiero del siglo XVI Valenstein al castillo de Eger donde donde va a ser asesinado por desgracia pero es también un último viaje de un personaje del siglo XVI también en una silla de mano hacia el lugar que está igualmente a la derecha que es el castillo de Eger del cual ya no va a salir igual que Felipe II del Escorial ¿no? también hay ese mismo tipo de composición los podemos comparar aquí también está en el castillo de Eger ocupa un lugar parecido al que ocupará el Escorial es cierto que hay esta especie de premonición en el cementerio del destino triste de Valenstein que poco después va a ser asesinado pero fijémonos en la similitud de ambas obras y en la existencia y la existencia de un grabado permite aventurar la posibilidad de que Suárez Llanos conociera el cuadro de Piloti a través de la composición grabada estamos viendo en esta en esta muestra como Suárez Llanos es un pintor lo ven también en sus retratos un pintor que supedita el color al dibujo para él es mucho más importante el dibujo que el color al revés que para Piloti Piloti tiene una ascendencia de pintor centroeuropeo que viaja a Venecia y para él es muy importante la vía veneciana por un lado y la vía de Rembrandt por otro sin embargo para Suárez Llanos no Suárez Llanos es un pintor que trabaja en ese mundo definido por el postclasicismo podemos decir y que incluso en sus obras de pintura de historia no se deja atentar por esa fascinación que ya a partir de los años 60 va a ser habitual por los colores a la veneciana por la pincelada más suelta y por una materia más trabajada aquí estamos siguiendo pues esa presencia de los tonos ocres dominantes de los colores ligeramente desvaídos en donde los negros son protagonistas conforme a la moda de los austrias del momento pero no hay más tono púrpura que el del cardenal que le acompaña no es el arzobispo de Toledo García de Loaísa que luego sí que va al escorial sino que es una figura pues recreada inventada diríamos por por suarecianos también de esa misma generación Paulino de la Linde uno de los pintores menos conocidos del cual el Prado solo tiene esta obra pictórica y uno de los pintores además que siguen en la estela de Goya por el lado más costumbrista amigo de Eugenio Lucas amigo también de algún modo de Genaro Pérez Villamil un pintor muy bien representado en el Museo de Bellas Artes de Asturias tiene y la presenta la primera de las grandes exposiciones nacionales que se celebran en España la de 1856 que suponen un gran impulso para los pintores porque en ellos se otorgan premios tiene esta asturiana desplumando un pichón no cabe pensar que Paulino de la Linde pudiera haber venido a Asturias a hacer esta obra seguramente esta asturiana era como los aguadores alguien que vio en Madrid en una casa de Madrid y que recordemos los prejuicios que hay en torno a las asturianas desde la Maritornes del Quijote entonces estas mozas que se ocupan aunque en este caso no es fea ni es desaseada ni nada parecido es una figura muy bien compuesta de una joven pues no se puede decir que sea que tenga una belleza extraordinaria pero sí que tiene una visión muy recogida en cierto modo es el paralelo madrileño o español a las pinturas de chocharas que hacen es decir de muchachas napolitanas o muchachas romanas que hacen en esos mismos años Rosales Palmaroli y el propio Álvarez Catalá una de las cuales la de Álvarez Catalá la tienen aquí en el Museo de Bellas Artes de Asturias con esta joven chochara bajo el arco de Tito pues este mismo tipo de primacía también aquí igual que en suarecianos del dibujo con respecto al color modelado por la luz muy claramente mostrado pero con un gusto y aquí está la tradición española muy visible un gusto por la ambientación atmosférica como vemos que él ha visto en Goya y que Goya a su vez ha visto en Velázquez es decir esa tradición española de la sobriedad atmosférica ese gusto por la penumbra en los fondos está de algún modo presente aquí en esta obra de Paulino de la Linde que es uno de los pintores que la fuente de Ferrari caracterizaba como seguidores de Goya en esa obra seminal podría decirse que eran antecedentes coincidencias y consecuencias de la obra de Goya entonces Paulino de la Linde como Eugenio Lucas estaría en esta línea pero al revés que Eugenio Lucas no tiende a lo deshecho sino que tiende a lo construido es una obra valorada la adquiere el Estado y es una obra que yo creo que tiene su sitio también perfectamente aquí en la colección del museo por otro lado hay que recordar que efectivamente muchos de los asturianos pero también vizcaínos iban a la corte para servir de criadas o criadas o criados algunos también entre los asturianos eran aguadores porque eran fuertes y podían soportar el enorme peso de las cántaras de agua entonces ese mundo es el que está recreando aquí Paulino de la Linde aquí una obra muy interesante algunas de estas la recordarán ustedes si vieron la exposición de Clarín y su tiempo que se hizo en el centenario de Clarín estuvo la de Paulino de la Linde estuvo esta de RER que con tal motivo se restauró entonces esta pintura ahora se ha vuelto a restaurar una restauración menor la que tuvo pero es una obra muy interesante con una visión del Luanco de la época hacia 1876 también es una obra que se presenta a la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1876 ahí tienen la playa de la Ribera ahí tienen también la iglesia parroquial de Santa María del Luanco el malecón y estas casas que había entonces casas con corredor pintadas de verde como vemos y un mercado que se hacía bueno como vemos cerca de la Ribera aquí estaba cerca la plaza también seguramente como en los cuadros de costumbres de esta época pensemos en los de León y Escosura en una fiesta una romería en Asturias que está aquí en el museo o en el de Robles también en esa vuelta del trabajo hay una especie de conjunción de elementos esta riqueza aquí de de alfarería es probablemente fruto de la de la recreación del artista por un lado esta cerámica asturiana la cerámica de Miranda de Avilés esta cerámica negra que tenemos en esta cántara y en esta otra por otro lado esta cerámica de triana como vemos en este lebrillo y en esta otra también están manises y están talavera y puente del arzobispo también hay loza industrial y estos barros vidriados proceden seguramente de León de la de una de una cerámica de Jiménez que era de cierta calidad y que se se exportaba a Asturias por otro lado tenemos al lado del de la el puesto de cerámica tenemos el puesto de legumbres como se ve ahí la muchacha con la ferrada la cabeza la otra con el cesto de de abanasta de sardinas como vemos ahí también y todo ello en una combinación de friso para ser expuesta es una composición buscada por el artista para recrear lo que es él dice un mercado en un pueblo de Asturias no nos dice el Luanco ni mucho menos la Ribera porque es una obra que se presenta en la exposición nacional en un momento en que todavía Asturias en esos años como Galicia antes en la obra de fierros tiene la ureola de ser una región una región inexplorada una región que tiene el interés de lo desconocido una región a la que es difícil llegar no llega todavía el ferrocarril hasta el año 84 creo recordar el ferrocarril de Madrid que une Madrid con Asturias con Gijón no llega aún y entonces hay que ir de un modo mucho más penoso ¿no? por tanto son pocos los artistas que viajan o no son muchos uno de ellos había sido Pérez Villamil que había ofrecido esas magníficas vistas de la cueva de Covadonga o de San Juan de Amandi que tenemos aquí o de la Catedral de Oviedo pero precisamente esto hacía más atractivo y Asturias era como un paraje mítico ¿no? por otro lado el supuesto encierro en sí mismas que tenían tanto Galicia como Asturias las hacía depositarias de unos valores tradicionales y de unas costumbres que se conservaban mejor que en otros lugares más comunicados ¿no? esto era realmente es una ficción porque en el fondo pues no estaban ni mucho menos así de atrasados pero sí que ese arcaísmo visto desde Madrid en esta época funciona de algún modo y entonces Herrer que era un pintor por otro lado cosmopolita que había pasado por Luanco en el año 68 donde nació su hijo también pintor César María Herrer pues hace esa referencia a un pueblo de Asturias él había estado en Italia en Roma había estado en París sus amigos eran nada menos que Rosales Fortuny Madrazo es decir una persona muy bien relacionada el Museo del Prado tiene varias obras suyas diez bueno aquí tiene una vista de hoy de este mismo paraje tiene obras ninguna de las cuales es ni remotamente parecida a esta puesto que son temas de pintura de historia como este que tienen aquí o de pintura de otro tipo de costumbres lo que les decía la aldeana napolitana la chochara que podríamos comparar con la obra de Paulino de la Linde una hecha en Italia otra hecha en Madrid pero en esa misma década prácticamente y que sigue pintando en los años 80 con temas costumbristas pero relacionados como vemos con unos motivos que no son equiparables en absoluto al cuadro de Luanco si lo es en cambio esta obra que estuvo también en la exposición de Clarín y su tiempo unas lavanderas encantadas de Antonio Amorós y Botella un pintor nacido en Alicante pero que sin embargo este sí que tuvo que venir a Asturias y a Candás porque además lo cita concretamente Candás aunque no deja de señalar Asturias para que se sepa donde está un motivo de lavanderas donde fíjense como las lavanderas tienen en este caso en esta cesta el niño los niños de los cuales no se podían separar porque eran muchachas jóvenes aquí tenemos en ese cuadro que es otro depósito del museo de Pérez de Valluerca el lavandero el manzanares con los niños en los cajones es una obra muy interesante que se puede comparar con esta porque además esta que ahora ingresa es solo un año anterior a esta otra que es un cuadro de Nacional tuvo tercera medalla este pintor Eusebio Pérez de Valluerca de Álava por esta obra la de Amorós es una obra muy monumental con una figura muy escultórica que está en el primer término una composición también con las figuras en esta perspectiva y al fondo se ve una iglesia que recuerda a la iglesia del Cristo de Candás que fue destruida en la guerra civil como vemos un tipo de espadaña de tres huecos seguramente con una nave central y el crucero y esa elevación recuerda a esta Amorós por otro lado era muy conocido porque muy conocido del público asturiano porque esta obra La Paz a Palos estuvo depositada la segunda fecha está mal es un lapsus mío es 1989 desde el 8 hasta el 8 de marzo de 1989 estuvo expuesta en la primero en el museo en el inicial museo de bellas artes que era una dependencia de la escuela de la academia de San Salvador de Oviedo al cual se ha referido antes a Alfonso Palacio en ese primer depósito después pasó la colección a la diputación y después se recuperó en 1980 por el museo donde estuvo hasta el año 89 vemos como es un pintor de costumbres pero también un pintor de historia La Última Despedida es una obra del mismo año ahí ven también la bilocación o la esa diversificación de temas a los que se trabajan en el mismo momento por parte de los artistas en este caso La Pintura de Historia La Última Despedida que es la del Leonor de Guzmán los aficionados a la ópera sabrán que es la favorita la esposa de Alfonso XI cuando muerto el rey que le había ofrecido su favor y todas sus todas sus prebendas entra en desgracia porque le sobrevive María de Portugal la esposa legítima que la va a llevar a prisión y la va a mandar a ejecutar La Última Despedida de su hijo que es el don Fádrique de Aro que es hijo también de Alfonso XI o también El tocador al aire libre ven como la obra de Candás es una especie de singularidad dentro de esta producción ahí es mucho más sobrio que en estas otras escenas que son mucho más levantinas se parecen a pintores como Joaquín Agrasot del cual es un poco deudor sin embargo en esta obra es más original es un pintor que busca sus propios recursos en una estética realista fíjense como está investigando en los reflejos en el paño mojado también el cambio en ese reflejo el cambio de texturas que el artista hace bajo una óptica todavía realista que en el caso de Pérez de Valluerca va un poco más allá con una pincelada más suelta y con un mayor dinamismo frente a este carácter más estatuario más escultórico de la figura y aquí les traía fotos antiguas de la iglesia del Cristo de Candás este es el cuadro pero lo tienen ahí nada mejor que verlo lavadero en el Manzanares bien con Agustín Lardí estamos ante uno de los artistas que está conectado directamente con Asturias a través de su experiencia en la colonia artística de Muros de Pravia a la que va es uno de los artistas de la generación mayor de las dos que confluyen las dos generaciones que confluyen en la colonia cuyo jefe de filas o cuyo inspirador natural es Casto Plasencia que a partir de 1884 va a pasar los veranos en Muros en donde está uno de sus discípulos predilectos Tomás García San Pedro asturiano que le invita allí y en torno a Casto Plasencia que era un personaje muy efusivo que vivía en estrecha relación con sus amigos de generación pero también con sus discípulos se forma un gran núcleo que primero en Roma después en el Círculo de Bellas Artes y simultáneamente también en el verano en Muros de Pravia que es como entonces se llamaba Muros hoy de Enalón pues confluyen en experiencias de trabajo al aire libre en donde lejos de la distancia interpuesta entre los lugares de enseñanza académicos entre maestros discípulos hay una relación de camaradería de amistad de fraternidad casi es el momento de la edad de oro de las colonias artísticas en toda Europa sobre todo en el norte en Francia por ejemplo recuerden Gauguin y Pontavant también las colonias de Skagen la de Borsfebede las colonias en Escandinavia en fin este tipo de relación que se establece sobre todo en esta década en los años 80 que en España también de algún modo está en Alcalá de Guadaira con los pintores andaluces que van a trabajar allí Manuel García Gutiérrez Emilio Sánchez Perrier Cánoas y Gallardo una de cuyas obras está aquí en el museo también o también en Cataluña en Sitges o en Olot o luego en el círculo de Sanluc se establecen estos polos creativos que tienen como géneros predilectos dos el paisaje y las costumbres y tratan de inspirarse siempre en el lugar que les acoge y que conocen muy bien porque viven directamente ahí el antecedente remoto es evidentemente Barbisón y Fontainebleau ya en época del realismo a partir de 1848 pero en este momento ya con una estética distinta no realista sino naturalista muy cercana a la fotografía es donde estamos viendo que esta generación mayor que es la de Plasencia la de Robles José Robles que se casa además con una asturiana en Gracia la hija de los dueños del parador la de Alfredo Perea uno de los primeros que viene en 1884 y Agustín Lardí pertenece a esta generación ya nacida en los años 40 como la de Plasencia mientras que luego está la generación más joven que nace en los 60 en torno a 1860 que es la de García San Pedro Massimino Peña Cecilio Plá Adolfo Marín también Tomás Campuzano al cual veremos ahora y otros muchos artistas en el caso de Los Pinos en la costa de Asturias es una obra importante es uno de los paisajes de mayor entidad que tiene Agustín Lardí para mí para mí es quizá el mejor de los que hizo una obra de Exposición Nacional de Bellas Artes hay que decir que Lardí en esta época ya era el director y el empresario por excelencia del gran restaurante madrileño Lardí que había fundado su padre pero que ya le había traspasado es decir que se dedicaba a las dos cosas a llevar el restaurante y a pintar y además a pintar él era discípulo de Carlos de Aes y era asiduo de las exposiciones del Círculo de Bellas Artes y también de las exposiciones nacionales de Bellas Artes con lo cual tenía un estatuto casi de pintor profesional que vendía sus obras y que competía con otros pintores que solo se dedicaban a ello también hacía grabado era un buen grabador como podremos ver para este cuadro hay un estudio preparatorio en el cual una colección particular madrileña en el cual la firma se puso posteriormente aquí hay otra firma con anagrama que es la firma original pero fíjense este cuadro seguramente es de unas dimensiones 30 por 40 o 40 por 30 casi cuadrado pero fíjense la similitud de estos pinos en la parte superior también de la roca que están en la cumbre se recortan contra el cielo en la cumbre que domina San Esteban y que se ve también desde muros desde ese lado se debió de pintar esta obra que luego le sirve para este lugar central que completa con otros estudios o a partir a caso de fotografía hecha hecha por el artista aquí tienen este lugar en la parte superior de San Esteban donde debió de pintarlo este es Agustín Lardí en esa época a través de un dibujo de Alfredo Perea de esa misma generación también un pintor de la colonia artística de muros también por estos años es un grabado en madera hecho a partir de ese dibujo y aquí un retrato por Cecilio Plá otro amigo y miembro de la colonia artística de muros como vemos hay esta especie de riqueza de relaciones entre unos y otros se retratan retratan a su maestro y se retratan entre sí como vemos este es posiblemente un autorretrato del propio Lardí en Al Agua Fuerte y estos son otros paisajes que tiene el artista como vemos los voy a pasar rápidamente porque vemos aquí la huella de Aes muy marcada que ya no se ve en cambio en la obra de depósito ahora en el Museo de Bellas Artes de Asturias no se ve tan clara esa huella de Aes estamos viendo también otros dibujos a pluma el forno que es que está este agua fuerte está hecho a partir de un paisaje asturiano en el Nalón que también le sirve como fuente de inspiración para sus grabados y para sus dibujos Madrid en esa época también en otro grabado y Madrid es de la Noria de la Casa de Campo también Tomás Campuzano otro artista de esta generación aquí se ve ahora en el museo en la exposición una colección de grabados de las estampas del Cantábrico las escenas del Cantábrico que son una colección de estampas magnífica de hecha siguiendo la estela de Aes Aes no solo les influye Carlos de Aes como pintor sino también como grabador es uno de los primeros grabadores que hacia 1862 crea el paisaje crea el grabado de imaginación o de representación el grabado no vinculado a la reproducción de cuadros que era el grabado que se había realizado hasta entonces mayoritariamente que se sigue haciendo en esa época por Bartolomé Maura por ejemplo que también está representado en la colección expuesta en el Museo de Bellas Artes ahora y Bartolomé Maura pero también hay grabados de Campuzano de esta época y estos motivos que él pinta en este cuadro de pequeñas dimensiones pintados seguramente a partir del natural como vemos es el embarque en sucesivos botes que le ofrecen el modo de pautar la perspectiva es un recurso que frecuentemente emplean los marinistas Martínez Abades lo hace muy frecuentemente pero aquí Campuzano lo repite o utiliza un número de planos de profundidad mucho mayor que el que habitualmente utilizan los marinistas como vemos es una pintura en tonos claros como lo era la de Lardí fruto de la influencia seguramente del paisaje de la investigación del paisaje del natural que Carsto Plasencia fomenta y que en la misma obra de Plasencia se ve en esos años y que hace que estos pintores que se habían formado con Carlos de Aes pues evolucionen hacia una pintura en tonos más claros tanto Lardí como Campuzano fíjense también el Tajo en Lisboa en el año 84 que es el primer año que Campuzano recorre que es un pintor de origen santanderino recorre la cornisa cantábrica y va tomando apuntes y va haciendo también paisajes en pequeñas tablitas de todo este norte de España incluido Asturias de hecho la Ribera de Cudillero así titula un cuadro que vendrá en depósito el año que viene va a ser una segunda fase de los depósitos del Prado pero que está vinculado con esas estancias que hace Campuzano que llega a pintar también el muelle de Cudillero del cual se hace un grabado en la ilustración española y americana y muy brevemente porque lo ven mucho mejor del natural las estampas del Cantábrico que tienen alguna relación no hay ninguna directamente inspirada en el cuadro que hemos visto ni relacionada con él pero sí que vemos como hay botes y hay vapores o hay buques de distintas clases y como utiliza esos recursos de perspectiva en estos aguafuertes que él va ampliando poco a poco inicialmente los publica en número de 20 y llegan a ser 36 aquí se ve en este cuadro del Prado taller de grabado calcografía nacional y la figura que está en pie es Campuzano examinando una prueba al lado de un amigo suyo que puede ser Lemus pero no estoy seguro de hecho realmente Campuzano fue un impulsor de los grabados Ricardo Baroja habla de esto de cómo le acogen cuando Ricardo Baroja magnífico grabador es recibido por Campuzano con toda la dice un tipo de pintor a lo antiguo muy bien plantado muy alto y un tipo de pintor que me acoge con una gran sonrisa y con una cierta retranca dice Martínez Zabades es otro de los pintores asturianos como Fierros y como Suárez Llanos con el que se enriquece la colección la del Museo de Bellas Artes de Asturias era muy buena ya tenía cuadros muy importantes como está aquí este es del Prado es lo que el pintor hace este cuadro recibe una segunda medalla un cuadro de unas dimensiones enormes candidato a ser depósito pero que es tan alto que no cabe entonces quede para una ampliación próxima que yo ya no veré probablemente pero bueno es un cuadro que está ahí estuvo depositado en el Museo de San Telmo y ya recibe una segunda medalla cuando el pintor vuelve de Italia de formarse en Italia en 1890 es un cuadro que hay que mantener en la retina porque impresiona a los miembros del jurado y le dan una segunda medalla en este momento es un cuadro de tema social como ven que es el el género que va a sustituir en la jerarquía de los géneros en las exposiciones nacionales de bellas artes a la pintura de historia que ya cae en desuso a partir de este momento en 1889 recibe la medalla de honor un cuadro de pintura social en la exposición universal de París y a partir de ahí la pintura de historia cae totalmente este cuadro del mismo año esta simultaneidad pintura social pero también paisaje la vemos en Martínez Abades en el año 90 este cuadro es del museo y este que es también del museo Calma vamos a ver aquí el título se me olvidó cambiarlo y es 1900 no es 1890 es del mismo momento que el cuadro que está este 1899 perdón de la exposición anterior a la que va a figurar que es la del año 1 el cuadro que está en depósito ahora Calma es una obra muy importante es una de las obras una marina enorme ahora no está expuesta pero alguno recordará que tiene casi 5 metros es una visión de la costa de cima de Villa fíjense que tiene algo de escenográfico que la crítica en el año 99 lo traigo a colación porque explica la deriva del pintor hacia el acantilado de Santa Catalina la crítica le reprocha que es demasiado escenográfica es demasiado decorativa es un cuadro enorme está muy bien captado este punto de luz como ven aquí pero las ondas bueno están bien reflejadas las de primer término y el resto está pintado de una manera muy sumaria y eso se lo reprocha la crítica y dice que son mejores sus paisajes de menores dimensiones entonces eso es lo que va a hacer el pintor el pintor ya había tenido dos segundas medallas y aspira una primera en el escalafón de los artistas esto era muy importante porque los que tenían primera medalla vendían más y además estaban también capacitados para ser profesores de la Escuela Superior de Bellas Artes la que entonces se llamaba Escuela Especial de Pintura, Escultura y Grabado entonces viendo por un lado que la crítica lo que hace es valorar más sus estudios más pequeños porque dice que en ellos se refleja con mayor intensidad la facilidad de captación del mar que tiene el que ya entonces Francisco Alcántara el crítico de más prestigio denominaba el paisajista del Cantábrico por excelencia que es Martínez Abades pues viendo esto se va a presentar a la exposición del año uno un conjunto enorme de cuadros pequeños de los cuales destaca este de mayores dimensiones entonces recibe una consideración de primera medalla con otros pintores que luego se convierte en equivalente a primera medalla por una ley posterior entonces el artista llega ya a la meta que él quería que era recibir ese refrendo público de máxima calidad no máxima porque era la medalla de honor pero sí una primera medalla aunque fuera bajo el epígrafe de primera consideración también le influyó en este abandono de los cuadros de grandes dimensiones el triunfo que tuvieron los paisajes de Carlos de Aes los estudios que él había donado a sus alumnos y que los alumnos habían donado al Museo de Arte Moderno recién fundado para que fueran como el estímulo y la enseñanza el magisterio del artista para las generaciones futuras y que se exponían también se expusieron también en ese momento en 1899 entonces ante ese triunfo de los estudios tomados del natural eso explica la deriva más moderna de Martínez Zabades en cuadros como este donde da idea también de su gusto o de su intento de mostrar que no solo domina el mar sino que también domina la textura de las rocas con una diversidad de luz esa luz casi de mediodía con unas luces muy intensas que reverberan sobre la roca y que se oscurecen en este segundo término con una pequeña figura que ven por aquí y con una visión también del mar que en este caso no es tan predominante como en el caso de Calma como ven aquí ven la diferencia abismal entre dos cuadros apenas separados por un año pero que nos muestran el cambio de orientación en el que luego va a persistir Martínez Zabades y el último cuadro que tienen además ahí a su derecha expuesto todo a vavor es el primer gran cuadro de pintura social de Ventura Álvarez Sala o de realismo social habría que decir 1897 es un cuadro que es fascinante por la calidad extraordinaria con que el artista es capaz de reflejar esa cubierta abarrida por el mar con estos reflejos con una perspectiva que se puede llamar acelerada porque las líneas de fuga convergen muy rápidamente esto da un gran dramatismo a la composición alternativamente estamos viendo como el capitán mira hacia la ola enorme que viene y entonces ordena con la otra mano todo a vavor a los dos timoneles que mueven la rueda también es un cuadro que trabaja con extraordinaria veracidad todos los instrumentos náuticos como ven de la cubierta no solo el timón sino también el manómetro la bitácora todas las barandillas de hierro todo esto está trabajado con una veracidad tal que la sociedad electrográfica una empresa una compañía fotográfica encarga inmediatamente una fotografía incluso antes de que la obra fuera presentada a la exposición nacional de bellas artes de madrid donde recibe una crítica en algún caso muy positiva sobre todo en la unión católica que dirigía a juan menéndez pidal en donde se valora extraordinariamente también balsa de la vega un crítico célebre entonces dice que en esta obra se ve el elemento dramático propio de la tradición pictórica española sin embargo otros otros críticos como perez nieva alfonso perez nieva que había hecho un viaje desde Asturias pasando por León desde Madrid este perez nieva que era amigo de martínez abades de algún modo le regatea los méritos a Ventura Álvarez Sala que se empieza a erigir como una especie de alternativa a martínez abades que en un primer momento martínez abades que es mayor ocho años mayor o siete años exactamente mayor que Ventura Álvarez Sala le apoya pero luego evidentemente es un rival suyo que como ven trabaja las figuras con una gran calidad y que acaba por tener más éxito que el propio Martínez Abades que entonces tiene una visión ya no tan positiva de su émulo siete años más joven y esto se transparenta en las exposiciones nacionales y en lo que le cuesta a Ventura Álvarez Sala obtener una primera medalla que hubiera merecido por otro cuadro que está depositado aquí detrás en 1903 la promesa la obra maestra la compra Aureliano de Beruete el gran pintor paisajista para regalarla al Museo de Arte Moderno que luego confluye con el Prado en 1971 por eso es otro depósito del Museo del Prado entonces claro esta obra al no ser premiada pues de algún modo es un insulto a la calidad del artista que después va a hacer también este Migrantes 1908 recuerden la perspectiva del viático a bordo que es muy parecida a esta pero en esta obra las figuras están magníficamente tratadas de un modo casi fotográfico o esta obra que es aquí la tienen aquí allí atrás esta Asturias 1910 otra gran obra de exposición nacional que recibe otra segunda medalla y finalmente la que recibe la primera ya es en 1915 cuando ya nadie hace este tipo de pintura pero se la dan porque lo merece con toda esta trayectoria esta obra es un depósito del Museo de Zaragoza hace poco se expuso el Museo Jovellanos todo ello claro vemos como el artista al final por la propia personalidad de Álvarez Sala se encuentra más a gusto en visiones más estáticas que en visiones tan dinámicas como es esta por eso esta es una obra peculiar y singular este dinamismo va a desaparecer después todas las demás pinturas son pausadas son unas pinturas muy armónicas no hay este momento de peligro todo a vavor era un título que ya había empleado Salvador Abril otro pintor valenciano en 1890 no era un título nuevo pero sí que la composición en la cubierta del buque está tratada de una manera que es singular que después él no va a repetir va a buscar otro tipo de obras como hemos visto más pausadas el buen desempeño que evidencia aquí Álvarez Sala en el tratamiento de las cubiertas o de los buques él le sirve para ser para recibir encargos y convertirse en uno de los ilustradores estrella ya lo era Martínez Abades con temas marinistas pero también Álvarez Sala se va a incorporar a la nómina de colaboradores de blanco y negro especializándose sobre todo en estas cubiertas de barco y muy especialmente en unos momentos donde España está en la guerra con Estados Unidos a propósito de Cuba y en este momento pues hace estas ilustraciones para ABC que señalan pues como esta pintura le abre las puertas a ser un ilustrador de relieve bien con estas con todo este conjunto de ocho cuadros si se dan cuenta hemos hecho un repaso por la pintura española y por la pintura asturiana en el periodo de la segunda mitad del siglo casi completo y realmente todo esto viene a fortalecer una exposición o una colección permanente que ya en sí misma es muy rica fíjense como aquí estos tres grandes Álvarez Sala pues nos están dando la idea del pintor desde 1897 hasta 1910 la época dorada del artista es el gran pintor de esta generación con Martínez Abades y con los cuadros del próximo año de Menéndez Fidal pues también se reforzará algo que es ya muy rico en este momento y esta es la óptica del museo reforzar colecciones ir completando de museos que puedan albergar y que puedan tener en cuenta estas pinturas para que pues uno de los fines del Museo Nacional del Prado que es dar a conocer todos sus fondos se pueda llevar a cabo en la mejor medida posible muchas gracias aplausos